Música Red Red White Entra en mi mente Y cura esta herida Hazme olvidarla Que no lo puedo hacer yo Red Red White Depende de ti No puedo hacer nada Para olvidarla Olvidar este amor Yo la amé Y ella lo hizo Y nos amamos los dos Se marchó Para siempre ¿Qué puedo hacer sin su amor? Red Red White Entra en mi mente Entra en mi mente Cura esta herida Hazme olvidarla Que no lo puedo hacer yo No lo puedo hacer yo Tú sabes Que soy Brioni Altieri El sentimental Para ti Fue sus besos Sus caricias Que le ataron A su amor Los momentos Que vivimos No los puedo Olvidar Red Red White Entra en mi mente Cura esta herida Cura esta herida Hazme olvidarla Que no lo puedo hacer yo Música Música